Soy Tamara García, trabajo como curadora, como comisaria y también como videomaker. Llego a Tabacalera con una propuesta de curaduría que realizo con una compañera, con otra curadora que se llama Malena Souto. Es un trabajo audiovisual llamado This is just to say, que lo componen cuatro artistas, de Negri, Olivera, Galupo y Caprín. Son cuatro artistas argentinos afincados en distintas partes del mundo y como en esta obra ellos conversan o comparten una serie de cartas entre ellos. This is just to say es una obra compleja porque los cuatro artistas provienen de distintas partes. Hay dos que vienen de la rama más dura del cine, por decirlo así, su formación es académica de cine y otros dos que vienen más de la rama de las bellas artes. Entonces su obra está compuesta por distintas piezas que van desde lo que sería una estricta carta, yo te voy a contar o te digo o te cuento, lo que serían reflexiones sobre su trabajo propio. Y luego como ellos están muy cerca de toda la parte de obra museística y demás, hay otras piezas que son más formales, que tienen que ver con el videoarte, la imagen tratada como objeto escultórico, por decirlo así. Entonces el criterio para esta específica, porque la primera vez que los pusimos Malena y yo, lo hicimos en cuatro sesiones distintas que duraban 40 minutos, hice una sesión más extensa de 50 minutos y en ella había un poco de todo esto, sin intentar que perdiesen el diálogo totalmente, porque es algo muestrativo, no es algo significativo, no es tan como completo. Quería que hubiese algo en la que muestran cómo se cuentan los proyectos, cómo se cuentan cómo trabajan ellos, que se vea su espacio de trabajo, algo en la que se vean cómo se ven a sí mismos y algo que tiene que ver con lo narrativo, por decirlo así. This is just to say tiene una biografía muy particular, es algo como muy cotidiano, es un sin quererlo, retrata lugares, momentos que tienen que ver más con lo propio y sin una reflexión tan extensa, por decirlo así. Gracias.